La posibilidad de traslado podría ocurrir en algún momento la próxima semana. El nuevo parte médico abre una luz de esperanza sobre el estado de salud de Gustavo Cerati. Internado desde el 16 de mayo en el Centro Médico Trinidad de Caracas por un accidente cerebrovascular durante su gira venezolana, podría ser trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento. Es una aeroambulancia, un aerotraslado, un aerohospital, donde se lleva todo el monitoreo de las funciones cerebrales, cardiovascular, etc. Realmente lo importante aquí es que debe prevalecer la seguridad del paciente. Mientras sus fans esperan ansiosos una pronta mejoría del cantante, los médicos responden con cautela que para evaluar los resultados hace falta paciencia. Al menos en las últimas horas, su salud que sigue en estado crítico no ha empeorado y eso ya es bastante. La tomografía de control practicada en la mañana de hoy reveló que continúa la disminución del edema cerebral. Su estado permanece crítico. Es necesario recordar las características de estos casos, los cuales son lentos en su evolución. A pesar de que su estado sigue siendo muy grave, Cerati respondió bien a la traqueostomía que le practicaron el lunes para eliminar la secreción y proteger sus cuerdas vocales. Sin embargo, es apresurado saber si volverá a cantar. Para nosotros es muy significativo, es muy importante y nos parece primordial la disminución de la presión cerebral y la disminución del edema cerebral. Este parte médico es el sexto y último que se realiza en una rueda de prensa. A partir del próximo y a pedido de la familia de Cerati, se darán a conocer los informes a través de su sitio oficial. Por decisión familiar, y dadas las características de lentitud de estos procesos, la información sobre el estado de salud de Gustavo será a través del portal oficial cerati.com. Gracias por ver el video.